El municipio de San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo. Según los primeros reportes, en el lugar se encontraba una camioneta calcinada. Al lugar han llegado elementos de protección civil, elementos del ejército y bomberos de la estatal. La toma clandestina se encuentra a 10 kilómetros de la capital de Hidalgo. Minutos después, la secretaria de la Defensa Nacional reportó que a las 9 y 30 de la noche horas quedó controlado el incendio en un ducto de Pemex. Señaló que el personal militar acordonó el EREA. A inmediaciones del ducto quedó un vehículo incendiado y no hay riesgo alguno para la población civil. ¡Suscríbete al canal!